Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y deseos de cristal Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo al que yo supiera de tu realidad Y no comprendes Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer Que eres tú que me recuerde, que eres tú que me enamora y que me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritar te lo que siento Y si tengo que gritar te lo presiento Te digo que te quiero, con tu lluvia, con tu lluvia, con tu lluvia, con tu pasado, con tu presente Con tu mujer me da Y tú lo ves, que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que ves que quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte Lo suficiente es dejarte escapar, es vivir sin apostar Por quien juega con la mano más potente Son tus ojos por tu sangre los que arrastre a mi cama Cada noche y cada día despertar Y es tu sexo y no tu sangre que hacia adentro ha protegido Entre los huecos más oscuros de mi timididad Y no comprendes Que es tu risa no tu sangre quien contagia la alegría Las esquinas, los rincones de mi vida Y eres tú, que no es tu sangre quien invade de felicidad Mis días Y eres tu signo positivo, el que invierte en conflictivo Las cosas del querer Y eres tú quien me recuerde, eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero con tu culpa, con tu mierda Con pasión, con pasión, te conoces una enfermedad Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!